Y tal como lo prometimos en el bloque anterior, volvemos al grupo educativo Scuole Chichí, ya que en la sede Olivos, las docentes de Jardín organizaron una representación teatral para disfrutar con los más chiquitos el pasado día del niño. Hoy los recibimos en un espacio diferente, no en el jardín, también vinimos acá al salón, al escenario, a presentarles un espectáculo, un momento diferente de música, de diálogo, de movimiento, contando una historia, una historia especial para los chicos, porque este momento fue dedicado a ellos. Habiendo terminado el mes del Día del Niño, siempre le queremos regalar un momento de alegría, de diversión, de encuentro, familia, niños y docentes. Así que acá todo el equipo docente preparándoles esta sorpresa. Lo disfrutan tanto abajo como público, mirando a sus seños, a sus profes, a sus maestras, como también todo el equipo docente ha disfrutado también de encontrarse con sus compañeros de una manera distinta a lo habitual todos los días. Ha sido enriquecedor para todos. Acá veíamos a los más chiquititos que querían subir al escenario, a abrazar a su seño y a bailar con su seño. Que bueno, ya van a tener tiempo de hacerlo, así que próximamente, más para fin de año, ellos también van a estar jugando, bailando con música en el escenario. Nosotros vamos tomando todos los idiomas, por eso también estuvo el coro de las docentes que cantó tanto en castellano, en italiano y en inglés, lo mismo que las músicas, porque trabajamos con los tres idiomas desde temprana edad. Gracias.